Muy pero muy buenas gente, y bienvenidos a mi canal. Como pueden apreciar en el video del día de hoy, voy a meter mis manos en la olla caliente, ya que alrededor de esta máquina fluctúan muchos mitos y leyendas. Por más que la ficha técnica es objetiva y precisa, esas alitas en el tanque y esa estética brutal nos ablanda el corazón y nos hace ver cosas donde no las hay. Si son seguidores de este canal, sabrán que la primera versión de la Honda CB190R jugó con mis sentimientos y a pesar de todo la tengo a mi lado, tratando de entenderla y ofreciéndole el cariño y el afecto que la tóxica se merece. Estos días me encontraba meditando al respecto, tratando de entender en qué momento los ingenieros de Honda decidieron hacer un motor tan ineficiente, pero tiene barras invertidas, que no sirve para nada, ya que sus recorridos demasiado cortos y golpean cualquier bache. Pero tiene iluminación LED. Sí, pero con el rango visual más reducido del mercado. Conducir de noche con esta moto a más de 80 es jugarse la vida. Pero tiene inyección electrónica. Sí, pero con un consumo que no justifica lo mal que responde el motor. Y así me paso los días tratando de justificarla, tratando de no sentirme mal por haber comprado una moto con un mercado de reventa muy reducido. Fue en ese momento cuando me llega la noticia de que actualizaron la CB190R. Y me dije a mí mismo, pues bueno, al mejorar esa versión, quizás este modelo pierda un poco la mala fama y logre por fin deshacerme de ella. Nada mal dejo de la realidad. Como ya todos sabrán, la nueva Honda CB190R sigue teniendo en su poder el título de la moto más lenta del mercado. Por más que le hayan puesto un nuevo maquillaje, si la máquina sigue sin superar los 126 km hora, pues seguirá teniendo ese olorcito a lenteja. Pero es una moto de ciudad. Sí, la NS200 también lo es y tiene casi 10 caballos más de potencia por mucho menos dinero. Pero la NS200 y la CB183. Sí, pero si la comparamos con otras 180, incluso con alguna 150, terminamos mal igual. Así que no me queda más que seguir buscando la manera de encariñarme con mi hermosa CB190R. Y dejando un poco de lado mis sentimientos y emociones, vamos a hablar de la nueva Honda CB190 y sus pequeños grandes cambios. En la ficha técnica no logramos apreciar grandes alteraciones. Como pueden observar, son centavos de diferencia, que a la hora de salir a la calle son casi imperceptibles. A nivel de diseño, el cambio más importante es la distancia del tubo del escape al suelo. Según los usuarios, ya no te dejas la vida en cada cordón. En algunos países, la nueva versión incluye ABS, pero es muy probable que en América Latina llegues sin ese sistema. El carinaje sufrió algunas modificaciones y mejoras, que no son de otro mundo, pero se pueden destacar ya que en el primer modelo del medio tóxico. Por ejemplo, incorporaron un plástico antidealizante en el tanque, algo que te da un poco más de soporte a la hora de entrar en una curva. Además te ahorra el tener todo rayado los plásticos por el roce. Y al mejor estilo de la CBR250RR, ahora el colín tiene un ducto que facilita el paso de aire, mejorando así la aerodinámica de esta máquina, impidiendo que la misma salga despegada a causa de las altas velocidades. Honda no se olvidó de aquellos conductores despiadados y feroces, que no tienen ni idea en qué marcha están pilotando. Las altas velocidades los mantienen distraídos y les hizo el gran favor de colocar en el tablero la marcha en Granada. Les quiero facilitar el precio de este modelo y otras marcas que compiten con esta máquina. Espero hayan disfrutado de este video y les agradecería que comenten si realmente se comprarían esta Honda CB190R actualizada. Un fuerte abrazo y felices fiestas para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!